Y el tema central pues del amor, pero ese amor pues tampoco es una palabra que no se ha estudiado, la gente ama empíricamente, luego se queja y sufre, se quejan, ofenden y hay personas que saben recibir el amor, apreciarlo, pero no saben dar amor y eso crea conflictos. Entonces yo puse la palabra saber dar y saber recibir, sabresidad, sab, saber, recibir y dar, dar. El amor que se consiste fue en compartir mutuamente, en un dar y en recibir. Si no, el amor lleva a la incomprensión y la incomprensión pues a la queja y la queja al sufrimiento. Y la idea del amor que es unir lleva a la separación. Mi esposa cuando fue sacada la cédula de identidad venezolana, a ella le preguntó una secretaria, ¿y cuál es tu apellido? Yo soy Abundis de Díaz, sígame entonces, no, no te pongas eso, porque cuando te vayas a divorciar va a tener mucho problema por llevar ese apellido de Díaz. Ya ella está pensando en el divorcio, amar para divorciarse, para separarse. ¿Por qué? Porque no hay el conocimiento, el estudio de lo que explica el amor es tan importante, porque nuestra vida es una vida de amor, amar a la profesión, amar al cónyuge, a la familia, al arte, a la ciencia, en fin. Sin embargo no se estudia, ¿verdad? ¡Vamos!